Y hablando de las gárgolas, el sorteo de este Goliath 9 de NECA va a ser a finales de abril. Primero había dicho que iba a ser a mediados de año, pero no. He decidido que va a ser a finales de abril, pero antes voy a estar sorteando este gran Broly. Pero para más información sobre eso me van a tener que estar siguiendo en TikTok. También como los juguetes de Marty. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de las gárgolas. Acá les tengo a Demona. Esta es una figura de NECA que pude conseguir en el evento Holotun 2022. Es un evento producido por Target y NECA. Y cuando anunciaron esta figura estuve muy muy contento. Ustedes saben que yo soy súper fan de las gárgolas. Tengo algunas gárgolas de NECA. Tengo también las figuras originales ahí en su cajita. Bien chéveres. Pero estas figuras de NECA sí las tengo que abrir. Y acá tenemos a Demona de las gárgolas. Que era la novia ahí de Goliath. Que ya se sintió traicionada por el grupo. Y bueno, todos los fans del show ya saben. Y acá la tenemos. Demona viene con varios accesorios bien bien chéveres. Y acá están las figuras que están por salir. Bueno, ya ha salido Goliath. Que también lo tengo. Que ya lo he mostrado. Y bueno, acá no está Bronx. Que yo creo que es la siguiente figura que va a salir. Y acá está Demona. Estas son obviamente fotos de la figura de acción. Acá la tenemos a ella. El arte está chévere. Pero este arte es el mejor. Ahí está bien, bien bacán. Que nos da ganas de guardar esas cajitas. Ahí la tenemos. Entonces acá la podemos ver. Ahí está la figura. Y como les digo, vienen varios accesorios. Miren estas armas. Están bien chévere. Acá tenemos otra foto de la figura. Y wow, me encanta. Me gusta el color. Cómo brilla. La pintura se ve bien chévere. Ah, ahí está. Demona. Y se ve bien cool. Me gusta acá el detalle de esta sortija que tienen ahí. Wow. Sí se ve bien nice. Y acá atrás están las tremendas alas. Entonces vamos a sacar todo. Ahí para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos a la grande mona. Personaje de las gárgolas. Es prácticamente uno de sus enemigos. Amigos. Tienen ahí esa relación parecida a la que tiene Magneto de los X-Men. Con los X-Men. Y sí, ahí a primera vista podemos ver. Yo creo que sí se ve chévere. Me gusta el esculpido. Obviamente el otro rostro es el que está más chévere, en mi opinión. Y no, sí. El esculpido y la pintura están nice. A ver, no sé si es que el pelo me va a fastidiar cuando le pongamos las alas. Ya nos fijaremos en eso. Pero, como les digo, me encanta el detalle acá de estos anillos que tienen estas sortijas. Bien, bien cool. Acá el traje es, bueno, especialmente acá abajo es un plástico más delgado que se mueve, que se puede doblar. Y a ver, vemos esas articulaciones. Sí. Uy. Se les abrió el rostro. Y mira, se están copiando de la gente de SH Figuarts. A ver, ahí está. Y como les decía, yo creo que sí se mueven bien las figuras que son un poco más delgadas acá de NECA. Como que sí se mueven bien. A ver, a ver. Ajá. Sí. Yo creo que sí. Ahí está la grande mona. Y acá en estas figuras, obviamente, los dedos se mueven. Ahí podemos ver. Eso es lo que le permite. A ver, que la podemos posar de varias maneras. Sí o no. Ajá. A ver esa cabeza. Sí se mueve. Sí se mueve. Y a ver, esos brazos. Ajá. Ahí está. Esas garras también están nice. Hasta ahorita sí me está gustando. Obviamente, es una figura grandota como las otras gárgolas. Pero yo creo que sí cumple. Y también me gusta el pelo. Ahí el detalle del pelo. Sí. Entonces, déjame mostrarles las demás cosas que vienen. Y eso también viene con el famoso libro de hechizos. Ahí. Y se abre. Ah, mira. Se abre. Un poquito se abre. No mucho. Pero está chévere que se abra un poco, aunque sea. Ahí está. Tremendo libro. En varios episodios ellos estaban peleando por el libro. Vine acá con dos pares de manos extras. Ahí. Puños. Para agarrarlos a puñetes. Y ahí con diferentes manos para agarrar. Estas son creo para agarrar las armas. Que ahorita se las voy a mostrar. Viene con el cambio de rostro. Y esa sí está bien nice. Ese es el que se la vamos a poner. Y miren. Los aretes se mueven. Gran detalle. Sí. Viene con su tremenda cola. Ahí. También accesorio infaltable. Ajá. Interesante. Y por último vine con estas dos armas. Que están bien. Bien nice. Están super cool. El detalle. Este es el acabado. Está bien chévere. Me gusta como esto se ve como si fuera tipo maderita. Se ve un accesorio muy muy chévere. Wow. Y acá la otra que está bien hace una tipo bazooka. También tiene acá su parte que ve con medio color maderita. Wow. Increíble. Increíble como hacen ahora estas figuras. Y todo lo que viene. Estos accesorios están bien chéveres. Es lo mejorcito que trae la figura creo. Aparte de la figura por supuesto. Y si vamos a estar posándola con estas armas. Que se ven bien bien chévere. Y por último acá tenemos sus tremendas alas. Ajá. Y chévere acá. La textura que tienen las alas acá adentro. Podemos ver, apreciar. Buen detalle. Buen detalle. Acá también por atrás. Diferentes colores obviamente. Entonces ahora vamos a ponerle acá pues sus tremendas alas ademona. Hagamos eso. Y acá tenemos ademona. Y se ve espectacular. Y yo creo que he tenido suerte. Porque he escuchado que alguna gente. Las alas les ha llegado media sueltas. No se quedaban así. Se doblaban. Me dio mucha pena que mucha gente le haya pasado eso. O no se si a mucha gente. Pero algunos videos ya he visto. Y bueno el mío está bien. Está bien. He tenido ese problema. Si hubiera sido horrible. Y si la figura está bien. Bien cool. Ahí la tenemos ademona. Le cambié el rostro también. Ajá. Yo creo que así es como la voy a dejar. En su display. Obviamente yo creo que le voy a poner. Una de sus armas. Las dos se ven bien chévere. Pero no. Estoy bien bien contento. Con esta figura. Es una gárgola. Pues el diseño sí. Siempre va a estar bien chévere. Desde que ya hemos visto el show. Se ven súper varas. Estas gárgolas. Vamos a cambiarle. Ahí vamos a cambiarle. De manos. Vamos a ponerle ahí algunos de sus accesorios. A ver qué tal se ve. Ay mire. Me acabo de dar cuenta que el libro. Sí se abre. Se abre todito. A ver. Ah. Ahí abrió. Qué tal. Sonó. Sin romperse. Vamos a ponérselo. A ver. Y acá tenemos entonces. A ademona. A ver. Ahí está saliendo el libro un poco. Leyendo su tremendo libro de hechizos. Sí. Lo bueno es que podemos usar las mismas manos. Con las que va a usar las armas. Para agarrar el libro. Eso está bien. Bien chévere. Y ahora cuando tiene este rostro. Yo creo no necesariamente está usando armas. Es más que todo para pelear ahí con las manos. Arañazos y puños. Entonces yo creo que la voy a dejar. Con ese rostro. Cuando esté. Con sus armas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle la bazooka. A ver qué tal. Y acá tenemos entonces. A ademona. Con su tremenda bazooka. Y se ve bien. Bien nice. Ahí yo creo que este tiene que ir un poquito más para acá. Ahí le va. Ahí le va bien. Bien chévere. Wow. Qué buen trabajo ha hecho la gente de NECA. Con esta figura. Uy acá no se quiere dejar. Coger ahí la mano. A ver. Ahí ya le entró. Tiene que ser un poquito más arriba. Ahí como para que le entre en el ojo. Ahí es. ¿Sí o no? Wow. Muy muy contento con esta figura. Y como les digo. Sí. El detalle. Del traje. La textura. Y sobre todo. Esos tremendos accesorios. Entonces vamos a ponerle la otra arma. Que creo que es la que más me gusta. Y acá tenemos entonces. Este es Ademona. Con su tipo rifle. Ahí le queda bien. Bien chévere. Wow. Yo sí creo que estoy bien contento con esta figura. Se ve bien. Las alas con suerte. Las alas me llegaron bien. Tuve suerte en ese sentido. La cola permite que se pueda parar. Que se pueda parar como queramos. No sé. Ya no tenemos que disponer mucho de los pies. La cola permite ese balance. Sí. Es una figura bien completa creo. Y yo sí la recomiendo totalmente ahí a todos los fans de las gárgulas. Pero no. Ven. Esta Ademona se ve increíble. Y no estoy contento de haber podido conseguirla. Ahí va a estar en su tremendo display. Al lado de Goliat. Y ahí los tenemos. Juntitos. Los amantes. Y bueno. Si el unboxing de esta figura también está ahí en mi canal. Y ahí van a estar juntitos. Sí. Se ven chéveres juntos. Ahí vamos a medir a esta Ademona. Que yo creo que sí. Dije sus siete pulgadas. Si no me equivoco. Contra las ocho de Goliat. Y si los tengo que comparar. Obviamente me gusta más la pintura de Ademona. Obviamente la figura de Goliat. Es la figura más grande. La figurón grandote. Se ve varaz. Pero no sé si el color. Ese color medio. Es un color morado. Pero medio aguado ahí. Y yo creo que debería haber sido todo más oscuro. Yo creo. Sí. Pero ahí para tenerlos ahí en la colección. Van a estar bien ahí. Como ya siempre digo yo. El coleccionismo no es perfeccionismo. Muchas de estas figuras no son perfectas. Pero nos traen mucha nostalgia. Muchos recuerdos. Y se ven bien. La mayoría de estas se ven bien. Entonces acá tengo otra figura. Vamos a sacar a Goliat. Tengo acá la versión de Demona. La que salió en los noventas. Y de niño nunca tuve esta figura. Esta figura la compré hace un par de años. La pude conseguir. Y mira también tiene su tremenda bazooka ahí. Pero esta bazooka sí. Tiene ahí su tirador. Guau. Y de estas tengo casi, casi todas. Cuando era niño las intercambié por otras cosas y perdí. Tenía casi toda la colección. Y ahora he vuelto a recuperar casi la mayoría. A estas sí las tengo bien nice ahí en su cajita. Esperando a que un día hagan el live action. Eso sería un sueño. Que hagan las gárgolas live action. Me gustaría en verdad. Y siempre pensé que Tom Cruise puede hacer el papel de Sanatos. Yo creo. Pero bueno. Esta figura está bien, bien chévere. Totalmente recomendada ahí a todos los fans de las gárgolas. Los que crecieron viendo el show. Necesitan esta figura en su colección. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. No soy yo. No soy yo. No soy yo. No soy yo.